¡Hola! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls donde vamos a ver cómo matar al demonio cien pies con nuestro amigo el piromántico. Os recuerdo que este vídeo forma parte de la guía completa del piromántico donde vemos cómo pasarnos todo el Dark Souls con esta clase. En este vídeo veremos cómo llegar hasta este boss desde la hoguera de los dominios de Kelak y explicaremos la build y objetos que llevamos para matarlo. Luego veremos cómo podemos matar al demonio cien pies sin problemas y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Por último veremos los objetos que hay en la zona donde luchamos contra el demonio cien pies y enseñaremos el camino que nos lleva hasta la primera hoguera de Izalit perdida. Espero que os guste este vídeo y que paséis un buen rato. ¡Vamos allá! Partimos de la hoguera de los dominios de Kelak y nos dirigimos hacia el ascensor que activamos en el anterior capítulo. Bueno, a ver qué aventura nos depara este jefe y a ver si somos capaces de matarlo y de hacer una buena guía. Bueno, mientras bajamos aquí a las ruinas de los demonios os comento mi build. Se trata de un piromántico armado con el garrotazo y el escudo de sangre que es muy buen escudo. El garrotazo es un arma de fuerza y lleva una build de fuerza y vitalidad. Bueno, me acabo de tirar por uno de los lados que lleva el ascensor porque de esta forma atajo el camino hacia el jefe. Vale, entonces bueno, llevo también la armadura de hierro negro que es muy buena, la tengo bastante mejorada y lo dicho, soy un piromántico de nivel 80 con una build de fuerza y vitalidad. Este boss ya os aviso de que va a ser un boss con inmunidad al fuego, entonces no vamos a encantar el arma con fuego como otras veces, sino que usaremos otro encantamiento. Bueno, como veis, ahí al fondo se ve la niebla y hemos podido guardar justo aquí al lado de una hoguera, así que este es de los bosses que podemos acceder fácil, lo cual hará que sea mucho más fácil derrotarlo. Bueno, no voy a invocar a Soler Dastora, ya que si lo invocáis lo más probable es que muera en la lava, pero bueno, podéis hacerlo. Mira, fijaros aquí, hay una marca de invocación y ¿quién sale? Nuestro amigo Solair. ¡Qué majo es ese hombre! Y bueno, os voy a enseñar que por aquí no hay nada y ya está, y aquí vemos la niebla la cual nos acojona siempre que no conocemos al siguiente boss. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí os enseño mi equipo, pues el garrotazo más 14, escudo de sangre más 9, armadura de hierro negro, anillos de javel y protección que aumenta la carga máxima, y bueno, y la verdad es que vamos muy chetados para esta zona, así que no va a ser necesario mucha explicación para matar a los bosses, pero aún así voy a intentar explicarlo, bueno, y la llama piromántica, que contra este boss no nos va a valer de nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, antes os he dicho que este boss no sufre daño de fuego, así que me voy a equipar con la resina de pino dorada, que hace daño eléctrico. Y nos metemos aquí en una misteriosa sala llena de lava, ¿cómo vamos a poder cruzar esto sin quemarnos el culete? Oh, ¿qué es eso? Un extraño ser que está por el techo, es una abominación. Extrañísimo ser de lava y tal. Parece que va a ser un combate muy muy complicado. En fin, vamos a ver qué nos hace este poderoso enemigo. Bueno, como veis, nada más empezar el combate, pues el enemigo está ahí a lo lejos, este cien pies, y se va a dedicar a meternos unos porrazos desde lejos. Lo suyo es rodar y esquivarlos, ya que quita bastante. Y hasta que se aproxime más al cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Pues nada, esquivamos sus golpecitos. Y bueno, a ver qué pasa. Bueno, ya se nos ha tirado encima. Bueno, entonces aquí básicamente se trata de enrodar cuando golpee, rodar o cubrirnos mejor, salvo cuando salga por ahí volando. Y ayuda a tener un escudo de alta estabilidad, por ejemplo el escudo de águila, y luego golpearle. Realmente, ¿veis? Aquí ha salido corriendo, ruedo, me he enchufado. Es un combate bastante confuso, pero es un boss bastante fácil. Salvo que vengáis con muy poco equipo. Lo dicho, los movimientos que hace son, pues eso, ahí me he enchufado otra vez. Es un caos de combate. Básicamente, estad cubiertos, pegarlo un par de veces, y cuando veáis que se desprotege, pues le dais un par de porracitos. Y también os recomiendo que os cubráis, ya os digo, con un escudo con más estabilidad que este. Bueno, ahí ha hecho una cosa bastante rara, que no suelo hacer, ese golpe como de fuego. Y ahí, por ejemplo, he rodado y le he esquivado bien. Entonces, bueno, es un enemigo bastante caótico, pero si venís con una equipación decente, pues os va a resultar muy muy fácil. Sí, simplemente al principio del combate esquivad sus ataques desde lejos, y luego en el cuerpo a cuerpo, pues rodad cuando salga volando, y cubriros cuando os ataque de cerca. Bueno, nos ha dado un anillo muy útil, es necesario si vamos por este camino. Si vamos por el atajo que mostramos en capítulos anteriores, no es necesario, pero si vamos por este camino, lo necesitaremos. Y se trata del anillo de lava. Bueno, anillo calcinado de naranja, pero yo lo he llamado anillo de lava, ya que si miráis la descripción de este anillo, nos va a permitir andar por encima de la lava, y esto nos va a quitar un poco de vida, pero va a ser tan poco que no va a ser como cuando no lo llevábamos puesto. Bueno, recordemos nuestras andanzas en ruinas de los demonios, para coger el ascoa del caos, que bueno, fue la pera, y también unas almas que había. La lava nos quitaba una barbaridad. Entonces, bueno, aquí, antes de ir directos a la hoguera y salir perdida, bueno, esto yo intento romper toda pared que se precie, para ver si hay algo secreto, pero aquí no había, pero bueno, iros a la derecha, ya que aquí vamos a encontrar materiales de farmeo, que ahora os voy a decir cuáles son, y bueno, como están fáciles de coger, pues nunca vienen mal. A ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Titanita Grande Verde, ¿vale? Este material sirve para mejorar las armas en modo de fuego, en modo divino o en modo mágico. Entonces, bueno, ya lo hemos cogido, y ahora ya sí, vamos a dirigirnos hacia la primera hoguera de la nueva zona, Dizaliz Perdida, y donde nos vamos a encontrar con un amigo, al cual ya conoceréis. Pues bueno, lo dicho, aún así la lava quita un poquito, así que daros un poco de pociones, y nos dirigimos por aquí, por un túnel que hay, a Dizaliz Perdida. ¿Quién será el épico personaje que nos vamos a encontrar en breve? Ahí está, se trata de Solair Dastora, nuestro amigo y aventurero que nos ayuda en muchos combates. Os recuerdo que tenéis que tomar el atajo para librarle de la locura, ya que si no, más adelante se volverá hostil y no nos ayudará en el último boss. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy, en la hoguera de Dizaliz Perdida, y en el siguiente capítulo ya nos adentraremos en estas tierras llenas de lava. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis pasado un buen rato. Ya sabéis, si queréis más vídeos de Daxos como este, no olvidéis ponerme a gusto o dejar algún comentario positivo. También os recomiendo que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Un saludo, buena suerte y hasta luego.